El amplio dispositivo de búsqueda de estos días con bomberos de la capital, unidades caninas y de drones, desgraciadamente no ha traído buenas noticias, ya que por la tarde de este miércoles se encontraba el cuerpo sin vida de la persona que se hallaba varios días desaparecida en las inmediaciones de Torredelburgo. El cadáver de este hombre de nacionalidad búlgara ha aparecido, según publica Nueva Alcarria, en su edición digital en un sembrado de la vega de las casillas en Eras de Ayuso. En ese mismo medio se asegura que cada día se desplazaba desde Torredelburgo a Eras para recoger níscalos y que la cuadrilla, tras echarlo de menos, pusieron la correspondiente denuncia de su desaparición. Al parecer, el cadáver no tendría síntomas de violencia.